Bueno, hoy hay muchas cosas que comentar y que debatir. Vamos a irlo primero, si te parece, Rosana, a la cuestión de los debates, todo el lío, la campaña, porque ayer fue probablemente el último día realmente de funcionamiento de las Cortes, aunque hasta el martes hay sesiones formalmente. Y luego ya viene Enrique López, que además ha estado nada menos que en el Constitucional, pues anda que no hay asuntos judiciales que debatir, desde los SERE, la sentencia del golpe, o sea, hay muchas cosas. Bueno, don Luis del Pino, bienvenido, ayer le di un susto porque estaba levantándose y digo, Luis del Pino está, y yo por un momento pensé, tal como es este hombre de formal es capaz de venir corriendo. Ya había salido de casa cuando me dijeron, no, falsa alarma, falsa alarma. Bueno, me alegro, me alegro. Oye, para que veas, Jesús Cacho, que el amor al románico no es privativo de los nativos palentinos, hay una serie que ha hecho Carmelo Jordá, de joyas del románico en España, donde evidentemente la cosa, el meollo está en Palencia, pero no solo, que es preciosa. Muy bien, pues lo miraré, lo miraré. Y luego hablaremos de otras cosas. Bueno, Maite Rico, bienvenido. Bueno, ¿os parece que demos un repaso rápido a las incertidumbres que ayer, cuando se abre de verdad la campaña electoral, que es cuando empiezan a anunciarse los debates, se producen en los medios? Porque yo no sé hoy los medios cómo reciben toda la cuestión. Ciudadanos y una bolsa de voto que estaría indecisa en este momento, que estaría decepcionada con Rivera, que en algunos medios la cifran en dos millones, que en otros la cifran en uno, y según la cual los estrategas van a elaborar su estrategia de cara a la pre-campaña y la campaña electoral. Y por ahí va prácticamente toda la prensa. ¿Qué es lo que va a hacer Álvaro Rivera? Es la pregunta que se hace el editorialista hoy de Libertad Digital. ¿Qué es lo que va a hacer Ciudadanos? Otros, como por ejemplo en Voz Populi, se preguntan qué es lo que van a hacer los grandes o los diputados de referencia de Ciudadanos en el caso de que se cumplan, por ejemplo, las encuestas. Nos cuentan en Voz Populi que hay temor en la formación de Rivera a que algunos, como Villegas, Melisa Rodríguez o el propio Girauta, con el que tenías ocasión de hablar esta semana, se queden fuera si se cumplen las expectativas o lo que están diciendo las encuestas. Dos titulares que destacaría el día de hoy. El Mundo, PP y PSOE, a la caza de los dos millones de indecisos de Ciudadanos. Dicen que Rivera admite que hay un 35% de sus votantes que se lo estaría pensando. No sé dónde he oído esta mañana que otros lo llevan al 43%. Al 45% lo elevan las encuestas. Poder ponerlo en el 70%, no sé cómo lo miden, sinceramente. El país, el PSOE, se mueve al centro para atraer el voto descontento de Ciudadanos y es por donde iría lo de la aplicación del 155. No, no, sí. En esa declaración ayer un poco llamativa del candidato del Partido Socialista. Kiko Llaneras, en este mismo diario, en El País, coincide mucho con lo que comentaba el responsable de GAT3 hace unos días a Luis Herrero, diciendo que él piensa que puede haber sorpresas, que hay tiempo para que haya vuelco y que puede haber perfectamente una mayoría de derechas o no, pero que él considera que no todo está escrito en las encuestas. Bueno, desde luego, eso es lo que se llama no arriesgar. Y me llama mucho la atención... Aquí puede pasar de todo. Sí, pero no da por hecho las encuestas. Me llama la atención, sobre todo, vuelves de nuevo, o vuelve de nuevo a coincidir en tu valoración y en tu reflexión, Enric Yuliana, en La Vanguardia, un día más... Algo me está pasando. No, algo le está pasando a él. A él. A él, a él. Algo mal estás haciendo. No, no, no. Él, él, él empieza. Es que él no está seguro. Desde que supo, que yo lo cuento siempre, y yo solo entro en La Vanguardia para leer los comentarios insultantes contra él. Porque es unánime, o sea, todo el comentarista en La Vanguardia los pone verdes, o sea, pero verdes a los separatistas. O sea, además se ve que es un género, que hay gente que ya solo lee La Vanguardia a los malos para ponerlos verdes. Yo reconozco que le leo muy... ¿Y qué dice...? Bueno, pues lo que dice es que del Frente Antifascista de Abril el partido... ¿Que él? ¿Que él atizaba? Absolutamente nada. Que quién se acuerda ahora de Javier Ortega Smith, el sheriff de Vox, recitando el brindis de los tercios de Flandes. Aún dice que no ha transcurrido medio año y la extrema derecha parece haberse evaporado del debate político. No, como que era mentira entonces y es mentira ahora. Y que hasta cinco veces Pedro Sánchez pronunció la palabra moderación en su intervención el pasado martes en televisión. Bueno, también se le ha olvidado que pronunció cuatro veces ultraderecha. Pero bueno, este pronuncia... Por cierto, de la foto de Casado con Rajoy hay que bucear mucho en los diarios para encontrarlo. Pues a mí me parece de lo más importante. A ver, vamos por partes primero el análisis. Solo una cosa por lo de Llaneras y no incurrir. El problema de la derecha es que Ciudadanos iba a freír espárragos. Por eso bajaba el bloque, digamos, las tres derechas, el trifachito, como le gusta repetir a Luis del Pino, que ahora ya no es trifachito. Ahora es tricentrito o algo así, no sé. Creo que Pablo Iglesias hará la campaña yo contra el tetrafachito, incluyendo a Pedro Sánchez. No, no, como todo. Bueno, pero es verdad que si pierdes 20 escaños por el centro, aunque se repartan y se muevan los demás, pues te quedas con 20 escaños menos. Pero como Ciudadanos se mantenga. Es decir, como la pirueta esta de última hora de hacer como que somos constructivos cuando hemos sido destructivos y tal, jugar a Sánchez, es decir, si Reveretti se parece a Falconetti y le sale bien, ojo, que entonces las derechas están muy cerca de igualar o ganar a las izquierdas. Y la cosa ya es distinta. En este momento las cosas no pintan bien para Ciudadanos. Hay, parece, fuga de voto hacia tantas personas como a lo que se pide. Ellos parten ahora con una pérdida de 10 escaños. Pero, ojo, que tienen que recuperar. Tienen encuestas internas que son de las que se fían. No sé quién se las hace, por cierto, pero la verdad es que son muy fieles y les dan muy buenos resultados siempre. Por ejemplo, ellos, ahora tienen 57, creo recordar, ¿no? Pues sus encuestas internas les decían el 28 de abril que tenían 55 escaños. Sacaron tres más. Es decir, y las de ahora dicen que tienen un suelo muy estimable, cifrado en eso, en una pérdida de 10 escaños. Que se puede recuperar de acuerdo con el discurso de la campaña. Porque no has terminado. Exactamente. Ahora las perspectivas no son buenas para Ciudadanos. Pero recordemos que en la campaña del 28 de abril, Pablo Iglesias empezó con unas perspectivas nefastas. Le daban algunas encuestas hasta 20 escaños solo. Y hasta 18, me acuerdo. Y sin embargo, supo enfocar bien la campaña. La campaña fue indudablemente el gran ganador de los debates con esa especie de tono de moderación humilde. Sí, parecía al obispo de Ávila. Y logró recuperar. Yo creo que si Alba Rivera da con la tecla adecuada, que no puede ser echarse hacia la derecha, tiene que competir por el voto con Pedro Sánchez, pues entonces puede recuperar. Ahora, como la gente aquí hace tantas tonterías, pues lo mismo en lugar de recuperar va a menos. Vaya usted a saber. Yo no lo veo tan claro por una razón. O sea, tal y como se ha diseñado la estrategia, tal y como la Moncloa ha diseñado la estrategia televisiva, que es lo que al final decide en última instancia el voto, hay muchísimo voto indeciso. Entonces, porque hemos pasado de un sistema bipartidista a un sistema pentapartidista en cinco años, en seis. Y claro, eso hace que la gente no tenga una memoria anclada de voto. Más o menos derecha, más o menos izquierda. Pero claro, hay mucha gente en medio, nuevos votantes, etcétera, que son volátiles. Eso es así. Pero yo lo que no acabo de ver claro es que esto se solidifique. Es decir, que después del trabajo que ha hecho Moncloa, al final lo único que ha construido es una situación inestable para estar. Pero no hay nada estable. O sea, este gobierno, por definición, y cualquiera que forme Sánchez, si no tiene aliado, es inestable. Yo creo que ellos van al gobierno en solitario. Y van a hacer, coincido contigo, una campaña de izquierdas. Y por eso quieren enfrentarse a Pablo Iglesias, para que se vea que Pablo Iglesias es un peón del separatismo. Va a ser, yo también defiendo España, y además no como la derecha, sino mucho mejor. Y contra Casado, que al final les da igual que si empatan. Incluso si gana Casado, que puede ganar un debate, no es su problema, no es su electorado. Ellos se mueven en el centro izquierda. Y ahí es donde, por eso no quiere debatir con Rivera de ninguna manera. Bueno, él lo dijo desde el principio, le preguntó a las huestes que estaban delante de Ferraz. ¿Con quién queréis que me organice un debate de radio, televisión española y todos? ¿Con Rivera? No. A ver, Maite, ¿cómo lo ves? A ver, yo creo que en el caso de Ciudadanos, a mí me desconcertó ayer la última maniobra de Rivera. No tanto la del día anterior, el hecho de que ofreciera a Sánchez este pacto con tres condiciones. Me pareció una maniobra muy hábil, es obvio que él sabía que no la iba a aceptar, pero eso fue una manera de dejar a Sánchez en evidencia y de desconcertar también al PP. Y creo que fue la mejor maniobra que podía emplear para tratar con un trilero, que es lo que es Pedro Sánchez. O sea, entre trileros se entendieron muy bien. En ese sentido, incluso parecía que Rivera se abría, eventualmente, después del 10 de noviembre, a un posible acercamiento con un PSOE más moderado. La cosa es que ayer volvió a insistir en que su socio prioritario sería el PP, con lo cual ya a mí ya me acabo de descabalar. Entonces, no sé muy bien cómo va a afrontar esta campaña. Respecto al PP, hombre, yo creo que en todos estos meses que llevamos, Pablo Casado da una imagen, digamos, más aseada, una imagen más seria, pero al mismo tiempo tiene el partido todavía un poco en mantillas. No ha tenido tiempo, necesita tiempo para reconstruir ese partido. Tiene a sus propios enemigos internos asomando la patita de vez en cuando. Entonces, creo que le falta proyección y necesita asentar más su liderazgo. Entonces, creo que le pilla con el pie un poco cambiado, aunque bien es cierto que sí creo que el PP puede precisamente beneficiarse de la indefinición de ciudadanos, más que la indefinición, la inconsistencia. Y creo que también se puede beneficiar de votantes, del voto de Vox, que recuperar ese voto de Vox, de votantes que se dan cuenta que realmente en determinados sitios su voto no se proyectó luego en el Congreso. Y luego Izquierda Unida, que salía, perdón, Unidas Podemos, que salía como la gran derrotada del principio, después de esta serie de negociaciones con un Pablo Iglesias que metió la pata en julio, pues yo creo que después la actitud de Pedro Sánchez de humillarles y de jugar con ellos como ha jugado, pues ha dado tal imagen de vulnerabilidad de Pablo Iglesias que creo que le va a acabar redimiéndole frente a su electorado. Al revés, yo creo que esto le va a fortalecer. Yo tengo esa impresión. Pero también fue más claro en el debate anterior. Es decir, cuando la investidura, sí que hay el victimismo. Y luego ha hecho una cosa que, por ejemplo, no ha aprendido a hacer casado todavía. Y es que siempre estás en pantalla en televisión. O sea, yo recuerdo cuando estaba en la pelea última, cuando Zapatero le manda el tuit diciendo que meta las no sé qué de empleo, políticas de empleo. No se sabe qué es políticas de empleo, y además Zapatero lo único que creo fue parado. Pero bueno. Y él lo mete y tal. Pero no descompuso en ningún momento una mueca que era así. Como decía, qué pena más grande. Con lo que yo me sacrifico por España. Hacía así. Y además, sin exagerar la mueca. No, no, no. Pero en ningún, o sea, ni un segundo. Estuvo todo el rato actuando. Y eso hay que tener una disciplina de hierro. Por ejemplo, Sánchez es incapaz. Sánchez no se controla. No controla su aspecto psicomotriz. No lo controla. Le traicionan los maxilares. Bueno, y luego hay que entender que es que tiene al lado de lechuza a Carmen Calvo. O sea, tú tienes aquí una que está todo el rato. Yo creo que aún, si no fuera el neurótico que es, porque está de los nervios siempre Sánchez, y tiene una mala uva, está cabreado con el mundo y tal, pero hizo una obra maestra de actuación. Parecía Ana Mañani, pero sin nervios. Ahora bien, ahí lo que decías de trilero a trilero. Yo creo que aquí esta campaña al final va a ser una pelea de verdad de trilerías entre Rivera y Sánchez. Porque Rivera ha vuelto, y ha vuelto dispuesto a lo que sea, porque se lo juega todo. Y como se lo juega todo, está contento, está feliz, como el pajarillo ufano, alegre, altivo, enamorado, como el pajarillo de la quintilla, bueno, pues así. Así como al PP, a Vox lo veo formalito, aseado, a repetir, a repetir, sale a empatar, de lo cual, bueno, ya sería un triunfo, etcétera, a mantener lo que hay. En cambio, a Casado yo no lo veo. O sea, vamos, le veo en una dirección absurda que favorece mucho a Rivera. Se ha tirado a la izquierda. ¿Qué es lo que necesita Rivera? Que el PP sea el de Rajoy. Y vas, y te fotografías con Rajoy. Pero él te puede decir que es que al revés, que necesita centrarse para quitar el electorado a... Ah, pero resulta que era, que dónde estaba, donde decían que estaba. ¿Qué es centrarse? Apoyarse, pues entonces que haga, en vez de Daniel en la calle... Es uno de los misterios de la cripta embrujada de Génova. La embrujada del norte. Y dice, bueno, lo próximo es que en vez de Daniel en la calle, si se quiere centrar y moderar, es que el modelo económico lo haga Montoro, Cristóbal. O sea, vamos a ver, el Partido Popular traicionó a sus votantes. Bueno, con eso seguimos, eh, con Montoro seguimos. Bueno, pero traicionó a sus votantes. Traicionó a España. Traicionó al Parlamento. Dejó un bolso cuando la moción de censura. Fue incapaz de tener el decoro de dimitir para impedir que se pusiera el gobierno que se impuso con los compañeros que traía. No tuvo la dignidad mínima siquiera de estar en la moción de censura. Se fue a emborracharse y dejó un bolso. Y con ese tío, que es además el de Bárcenas, el que ascendió a Bárcenas, a secretario general de la pasta... Bueno, pero son los problemas de los equilibrios internos en un partido como el Partido Popular, que evidentemente no ha hecho el partido que él quería, o por lo menos no lo ha hecho todavía. Bueno, pero es que ya ha pasado un tiempo y aparte no siempre tienes tiempo para hacer las cosas que quieres. Bueno, y hay cosas que si no las haces a su tiempo, no las haces nunca. Eso es una bien. Pero la foto de Rajoy. O sea, yo soy Rivera y la encargo. Y además, ¿sabes a quién le llamaron para que hiciera la foto? A la sexta. O sea, ya volvemos. Falta recuperar a Soraya. Y dice, bueno, entonces ya perfecto. A ver, ¿a quién voto? Yo como votante del PP. ¿A Ciudadanos o a Vox? ¿Todavía no la ha recuperado? Que sepamos. Pues no, lo más parecido a Soraya es Rajoy. Yo creo, una cosa, Maite, yo creo que lo de ayer, cuando le oigo a Rivera aparecer, fue ayer, ¿no? Sí. Me sorprendió mucho, digo, a que viene otra comparecencia. Sin embargo, lo de ayer fue un movimiento táctico muy inteligente, en mi modesta opinión. Como votante de Ciudadanos, que soy y que no sé lo que haré, ¿qué es lo que hizo ayer Rivera? Le dijo a sus votantes dudosos, no cambien ustedes de bando, porque después de las elecciones voy a pactar con el PP. Así que es innecesario que ustedes pasen a votar al PP, porque el resultado va a ser el mismo. Él pierde más votos por la derecha que por la izquierda. Me pareció una maniobra brillantísima, de verdad. Bueno, la anterior, estoy con Maite, sorprendió a todo el mundo. La anterior fue muy inteligente. Bueno, muy inteligente y al mismo tiempo dio una caradura monumental. O sea, el que denunció el plagio va y plagia a Casado. ¿A quién tienes enfrente? ¿Al rey de los plagios? Bueno, pero tú estás luchando con gente más seria que vota PP y Vox. O sea, es que si tú quieres acaudillar la derecha contra Sánchez, hombre, tendrás que llevarte bien con el votante de Vox y del PP. Pero esta era una maniobra para dejar en evidencia a Sánchez. Yo creo que eso le salió bien. Pero es una maniobra, una telemaniobra. Es puro imagen. Pero es que detrás no había nada. Hay otra historia, Federico. Hay otra historia que yo no he oído comentar a nadie. Y es cómo ha crecido el fatuo de Sánchez. Bueno, le hemos pagado un máster de año y pico con los dineros de los presupuestos de los españoles. No es que haya crecido en inteligencia, pero ha crecido en el manejo de las tablas. Ha crecido una barbaridad. Se ha convertido en un enemigo formidable. Y el que ignore, si el resto de los líderes del centro-derecha ignoran esta cuestión, se equivocarán gravemente haciendo realidad aquello que decía Napoleón. Creo que decía Napoleón de que ninguna batalla importante se ha ganado menospreciando al enemigo. Este se ha convertido en un enemigo formidable. Un tipo que miente con el mal, sin que le tiemble el pulso, sin que le tiemble la voz. Es que controla totalmente el partido, que tiene al partido en un puño. Es decir, y que además va a favor de viento. Es decir, el movimiento pendular es hacia allá. Y hasta que no se desgaste con el paso de dos, tres o cuatro o cinco años, no habrá manera de apearle. Es muy complicado, va a ser muy complicado desbancar a este tío del poder. A mí me parece que hay una cuestión... Con los resultados que son de esperar. Hay una cuestión que cuando yo he visto, que yo me veo con la gente civilizada del PSOE. Es decir, aquellos que se dieron cuenta de lo que pasó con Zapatero. Que si tú haces una política populista, comunista, socialcomunista, como hizo Zapatero, cinco millones de parados se te lleva a la ríada y no eres ni candidato. Es decir, ¿qué es lo que pasó? Vamos a una crisis calcada de la del 2008. Sí, sí. Estamos a punto. Y entonces, este, entre otras cosas, tenía que ir a elecciones ahora. Porque es que dentro de un año, como hubiera un millón de parados más, ya no tenía posibilidades de ganar, por lo menos como tiene ahora, con todas las televisiones en la mano. La gran cuestión es, dentro del PSOE hay dos, dos, no dos almas, porque yo creo que ahí son desalmados todos. Pero, en fin, la parte, digamos, de izquierdas, ¿qué es la que hace el apaño o el geribeque y tal con Podemos? Que es Carmen Calvo, Marisú, Adriana Lastra, en fin, digamos, la parte indocta. Y luego está la parte, digamos, curtida, que ha visto caer al Zapatero, que es la de Ábalos y Iván Redondo, cuyo objetivo es gobernar en solitario, como quiere Sánchez, como es lógico, él es un déspota y quiere gobernar él solo, pero siempre con acuerdos con la derecha. Si Ciudadanos se deja, mejor, y si no, con el PP. Por ejemplo, los presupuestos. ¿Por qué? Pues porque sabe que para hacer determinadas cosas que tendrá que hacer contra la crisis, necesita un apoyo grande en el Congreso. Y ahí va a tener dos grupos, que sea cual sea, lo que saque Ciudadanos, pues va a tener detrás al PP y a Ciudadanos. Y ese es su plan. ¿Qué pasa? Que tal y como va, con el dominio que tiene de todo el aparato de televisión, si él crea ya esa historia del relato tal y cual, lo tenía hasta la pirueta de Rivera. Lo tenía encauzado, lo tenía hecho. Pero la voltereta que da Rivera, digamos que descompone la cosa, porque Rivera abre de nuevo la puerta a que él podría, debería haber intentado, y de hecho tienen ahora mayoría absoluta, 180 escaños. Imaginemos que repiten, 180 escaños. Bueno, ¿por qué no entonces tal y cual? Que es, y es lo que quiere una parte del PSOE, pero no Sánchez. Porque lo que no quiere Sánchez es gobernar fiscalizado. Lo que él decía de un gobierno dentro del gobierno, imagínate con Ciudadanos, que encima es más formal. Él siempre ha querido manos libres. Él siempre ha querido desde el primer día. Y desde el primer día, yo creo que desde la noche, desde la misma noche del 28 de abril, él se convenció o le convencieron de que había que intentar repetir la jugada de Mariano Rajoy. Y todo ha sido un... Lo ha calcado, lo de Mariano lo ha calcado. Se lo ha calcado, un escándalo. Ha sido un teatrillo asqueroso, una cosa infectada. Lo que pasa es que las perspectivas, en principio, son buenas para Sánchez. Como usted muy bien dice, ha crecido a lo largo de este tiempo su dominio de los medios, sus tentáculos de poder. Pero, por otro lado, la victoria de Sánchez del 28 de abril se cimentó en algo que, como recordaba don Federico, ya no está, que es esa alerta antifascista contra Vox. El voto del miedo hizo que dos millones y medio de electores acudieran a las urnas. Y hay otra cosa muy importante, yo que manejo contactos con el mundo de la izquierda radical, como debería ser o es nuestra obligación, hay un cabreo con Sánchez muy alto, muy alto, muy alto, que me llega a pensar que el Marqués va a repetir más o menos resultados. Y que, ojo con la ascensión del voto socialista cabreado. Ojo, que ahí puede estar la clave, en mi opinión. Ahí puede estar la clave. Por eso digo que es que con un millón y medio de votantes menos, que es lo que se calcula, va a depender todo de lo que saque Ciudadanos. Como Ciudadanos no se hunda. Es que no le salen las cuentas a Sánchez. Y para ir a una legislatura, bueno, la investidura sería un sarau monumental. Viene la sentencia, antes viene la sentencia del golpe. Ya tienes que empezar a gestionar asuntos políticos. Esto no lo arreglas con un numerito en televisión. Es decir, nosotros ganamos. Ahora va a volver a bailar con IZ, va a volver, de antes de una bandera española, de capa y de metros. No se quepa la menor duda, va a ser otra vez. Pero al día siguiente va a tener que bailar con una estelada y tal. El problema es que hay cosas que no admiten, digamos, jugar a una cosa y a la otra. Algunas sí, pero otras no. Y este cree que vale todo. Lo de Navarra no admite, por ejemplo. Lo de Navarra no admite. Pero lo de Valencia tampoco admite. La Diputación de Barcelona tampoco admite. No, y lo de Valencia es peor. Es que pretender, como gran parte de los medios, pretender sentar o establecer o aposentar a Pedro Sánchez en el centro, es que me da la risa, de verdad. Bueno, pues ya verás cómo lo van a lograr. Sí, bueno, lograr no sé, lo van a intentar. Con el tema catalán, que tenemos la evidencia de lo que fue un año de gobierno de Sánchez el año pasado y todos los pasos que dio de connivencia con los nacionalistas, resulta que eso ya está borrado de la memoria. Y Rufián ayer se lo pone en bandeja para decir, no, no, yo, vamos, le ves precisamente, yo creo que lo imaginaba, encabezando una iniciativa para aplicar el 155 si hace falta. Cuando el año pasado... ¿Tú te acuerdas lo que dijo Maite, que fue fantástico? Dice, y cualquier artículo. Dice, algo habrá por ahí que me sirva. Dice, hombre, está el estado de sitio, el estado de guerra. Que, por cierto, es lo que se aplicó cuando el golpe del 34. Es decir, el estado de guerra. Pero bueno. Os recuerdo que gran parte de esta campaña electoral se va a jugar en los platos de televisión, que en breve comienza la entrevista con Irene Montero en Televisión Española, donde, por cierto, ahora está analizando la situación Iñaki Gabilondo en la televisión pública. ¡Hombre, hombre, ha vuelto! Y que esta noche, dentro de un programa especial de varias horas de duración, va a entrevistar Ferreras en la Sexta al candidato del Partido Socialista, a Pedro Sánchez. ¿Te refieres a Pedro Sánchez? Sí, sí. O sea, más bien el Partido Socialista es candidato a Pedro Sánchez. Así que vamos a recomendar... Yo creo que para los televidentes, ¿no? Porque, madre mía, hay que elegir y hay que saber elegir... Hombre, yo creo que si vuelve Iñaki, tiene que volver García y Luis del Olmo. O sea, aquí... Bueno, no estaría mal, oye. O todos monos de todos, cristianos. De todas maneras, yo creo que no hemos enfatizado suficientemente. Yo creo que es infinitamente mejor unas nuevas elecciones que un mal gobierno. O sea, el horror imaginar siquiera un gobierno de coalición con Podemos es un auténtico horror para este país. Es verdad que ese tingladillo, ese trampantojo hubiera durado un año como mucho, pero los efectos hubieran sido tan difícilmente revertibles... Dos millones de parados. Exactamente. Así que, a pesar de todo, vayamos a elecciones, que es un mal menor. Yo además a mí me encanta ir a votar cada día más. O sea, cada día más. Primero, cuando hay elecciones, no suben los impuestos. Y segundo, siempre puedes votar contra alguien. Bueno, los que estuvimos en la otra frontera en vida de don Claudio, no dejaremos jamás de ir a votar. Porque... Nos gusta. Porque nos gusta. Porque fue por eso por lo que luchamos en el fondo. Sí, sí. Pero yo en Barcelona no me quise empadronar porque yo no me hacía llamar Frédéric. Nunca. Yo voté en Madrid. Pero en Barcelona, no. Y esa es la cuestión de fondo, ¿eh? Y esa es la gran cuestión de fondo. De todas maneras, Jesús, yo no estoy tan segura que después del 10-N, según los resultados que haya, no vayamos de nuevo a la posibilidad de un gobierno de coalición, PSOE, Unidas Podemos. No, no se puede descartar nada. No, aquí nada. Aquí... Pero yo estoy todavía por intentar averiguar cuándo Pedro Sánchez descubrió que Unidas Podemos y Pablo Iglesias no eran socios de fiar. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Porque el programa... Ellos no han cambiado para nada su visión y su programa respecto a nada. ¿Cómo de un día para otro descubrió que podía ser un peligro? Sí, sí. Pues no lo sé. Pues el día que descubrió que el libro que le hizo Irene Lozano era suyo. Que, por cierto, el otro día contaba OK Diario que Renfe lo da entre los 16 libros que regala, gratis. ¿Cómo se llama? Manual de Resistencia. Sí, Manual de Resistencia. Hoy es la portada del diario La Razón y precisamente cogen un extracto que dice lo siguiente, de Manual de Resistencia. Dice, Lo hizo Rajoy desde la Moncloa en un nuevo desprecio a la institución que encarna ya que él no comparecía como presidente sino como líder de un grupo político. Es fantástico. Cuando le dijo aquí el responsable porque es el que tiene el encargo del rey del fracaso será usted. Usted que tiene el encargo del rey es el encargado de buscar socios de gobierno con un par. Y añadió, pero claro, ya sabemos, la corrupción. En Alemania, en Alemania, el señor Rajoy, un ministro ha dimitido por plagio. Oye, y hasta... Por cierto, el rey está sabiendo nadar en unas aguas turbulentas como estas. Es la única institución que está quedando a salvo. Es la mañana de Federico. Es Radio. Nos roban la cartera. Si encima nos roban el piso, ya es lo que nos faltaba. Securitas Direct. Securitas. Esa es la solución. La alarma de Securitas Direct garantiza la última tecnología que es muy importante y también la mejor atención. Nos atienden durante las 24 horas del día sus expertos. Para instalar la alarma, 900-130-900. Teléfono, además, totalmente gratuito. 900-130-900. También podemos calcular online en SecuritasDirect.es. ¿Y en el Corte Inglés, Elía? En el Corte Inglés continuamos con la vuelta al cole porque seguramente todavía faltan mochilas, material de papelería, zapatos, uniformes y es que hay hasta el 30 de septiembre un 10% de regalo en todas las compras de la vuelta al cole que puedes canjear en futuras compras hasta el 7 de octubre. Ese 10% de regalo en los departamentos de moda para mujer, hombre, juvenil, infantil, deportes, mochilas, papelería, así que la vuelta al cole es más fácil con el Corte Inglés. Muy bien. Pues muy bien. Una pausa. Vamos a la bolsa y luego ya está Enrique López. Vice consejero, no, vice consejero, no, consejero, consejero de interior justicia y víctimas del terrorismo de la Comunidad de Madrid. Bueno, y además que ha estado en el Constitucional, nada menos y que tuvo el decoro de irse para que no dijeran que era parcial mientras los parciales de la izquierda se quedaban. La derecha siempre está en parcial. O sea, es que es tremendo. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, el tiempo está aparentemente más tranquilo, aunque en fin, no se puede uno fiar del todo y hay tormentas en el norte, como ayer, pero de poco a poco o a cero y algo en el Mediterráneo, en principio, sin importancia. Y el resto de España, cielos rasos, despejados y unas temperaturas muy agradables las propias de estas fechas. ¿No te parece, Luis del Pino? A mí me parece que esa es la temperatura ideal. Entre la Virgen del Tremedal, que es el segundo domingo de septiembre, y la Virgen del Pilar, 12 de octubre, es la mejor época del año. Es ahora cuando fructifica a todos, se celebra la cosecha. La gente vendimiando, esas cosas. No es tan bonito y empieza a oler a madera quemada al campo. A los domingueros. A chuletita de cordero, a la barbacoa. Yo, fíjate, no entro en la dieta, ¿verdad? Pero bueno. Total, que en Madrid, pues si es que, claro, 26 grados de máxima, una cosa fresquita. La máxima baja a Cicórdoba, 33 grados, pero ahí están hechos a todo y la mínima, 10 en León. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también, electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y beneficiate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com. Es la mañana, es radio. Bueno, Luis Fernando, ¿cómo anda el mercado de valores? El mercado está aplaudiendo ahora mismo esa nueva rebaja de tipos de la Fed, o al menos eso dicen algunos analistas, porque está subiendo un 0,53% en este momento, medio punto arriba para el IBEX 35, que registra en este instante el mejor comportamiento de las bolsas en Europa, 9.079 puntos para un IBEX 35, que como te digo, vive mirando al día de ayer en la Fed y mirando también a todas esas señales de incertidumbre que están marcando la actualidad en los mercados, también a las presentaciones de resultados, etcétera, etcétera. Bueno, atención, hoy publicamos en Libertad Digital, ayer lo colgamos, pero bueno, en Internet nunca se sabe en qué día publicas, un análisis sobre lo que supondría la guerra Irán-Arabia-Saudí. Ayer se confirmó Arabia-Saudí formalmente, o lo dijo, que los drones que volaron sus instalaciones petrolíferas son iraníes. Entonces, una guerra de chiítas y sunnitas que llevan matándose desde que se pelearon los hijos de Mahoma. Hasta ahora, con el petróleo de por medio, supone una subida del petróleo del 30 o el 40% para empezar. Y eso es lo que le faltaba a la crisis española y mundial. Encima, que el petróleo se te vaya a 30 dólares más y a freír espárragos. Un país como España que tiene que importar todo el petróleo que consume. Y la energía que no crea porque cerramos los nucleares y le damos a los molinillos. Y además subvencionamos. Aumento de los costes empresariales desmesurados. O sea, bueno, pérdida de competitividad. Oye, ya estamos viendo, ya estamos viendo el empleo indefinido que estaba creciendo en el 18, en torno al 18, 19%, que era una cifra muy estimable, de repente está cayendo en picado. La gente, claro, los empresarios prefieren cuando tienen que coger a alguien, coger empleo temporal antes que empleo indefinido. Ante la amenaza ante la amenaza de la comisaria Valerio de hacer tabla rasa con la reforma laboral, con la mini reforma laboral que hizo el PP, ahora la gente se asusta. Oye, yo tengo, yo pago 50 nóminas, ¿usted paga otras tantas, don Federico? Yo pago 150. Bueno, usted paga muchos más, claro, porque hay mucho más riesgo que yo, pero... No, no, yo lo que tomo es más riesgo. O sea, pero... Pero claro, el que tiene el riesgo de... el que tiene la idea de crear hoy un empleo dice, oye, como poco me espero, como poco me espero enero, a ver qué va a pasar, claro. Bueno, pero sobre todo frenan la contratación, es decir, lo que se iba poco a poco drenando, que es el paro, sobre todo el paro juvenil, es que te vuelven a dejar sin ningún instrumento. Claro. Y si la reforma laboral hubiera sido completa, encima fue, como dices, a medias, pero claro, estos venaos que en su vida han tenido una empresa, si encima se ponen como se pusieron los presupuestos que hicieron los presupuestos socialcomunistas, los de Podemos, y la parte izquierda del PSOE, que es peor que comunista, porque además de medio comunista es iletrada y no sabe ni leer, ni escribir, ni contar, ni sumar, ni tal, bueno, sí, saben restar y dividir, o sea, es que eran unos presupuestos para morir de paro en año y medio. Claro, claro. Pero entonces, claro, la incertidumbre es grande. Si me dejáis añadir, además, en el ámbito financiero, precisamente ayer, Sebastián Alvella, una de las cosas que dijo es que el mercado financiero en España está perdiendo mucha competitividad respecto a nuestros países vecinos y esto va a restar también crecimiento, tasas de crecimiento y también va a restar posibilidades de empleo. Son todos los indicadores. Todo, todo, todo. Por ejemplo, el tema de la financiación de las comunidades autónomas, claro, me cuentan, me contaban ayer, que muchas comunidades autónomas no están pagando a sus proveedores. ¿Cómo vas a pagar? Si te han quitado el pago a cuenta que hacían hace años. ¿Y la empresa acreedora qué hace entonces? Si tú no le pagas, ¿cómo hace frente a sus gastos? Despide y cierra. Claro, claro. Un manejo de las horas extra también, que decían que no iba a tener efecto en el mercado laboral y se va a empezar a... Ya se está viendo que sí. Bueno, vamos con una buena noticia, porque cuando vienen maldadas, la crónica rosa, estas cosas nos compensan. ¿Quiere usted hacer su boda en el Palacio de Liria? Por lo menos, darse un garbeo. Es el momento. Y es la noticia de interés cultural de la ONCE que nos acerca, como bien has dicho, al Palacio de Liria que desde hoy ya puede visitarse. Durante una hora los visitantes podrán pasear por los 14 salones de la Casa de Alba, cada uno con su propio estilo e historia entre sus maravillas. Se encuentra la primera edición del Quijote de 1605, decenas de cuadros así como tesoros que pertenecían a la duquesa. Bueno, hay una foto en el libro de Cayetana Cayetano que aparece como el boudoir, o sea, el sitio más recogido e íntimo de la duquesa. Y hay una de esas gitanas de plástico que pone encima de la tele. Palabra, ¿eh? Pero no una versión de la dinastía Ming de la gitana. No, no, no. La gitana de plástico que con la muñeca chochona te toca en la tómbola de Villar del Río, pero... Bueno, pues le tocaría en una tómbola. Sinceramente. Está muy bien. nacer entre Tiziano y Rubens y acabar con la gitanilla de plástico que coloca la señora holandesa que ha estado seis días... Es una manera de acercarse al pueblo. Complementan su... A eso le llamas pueblo. ¿Qué pasa? Que no era de pueblo Goya, que era de fuente de todos. Eso es el pueblo. El pueblo que vale. Lo otro es... En fin. Y encima sería de los chinos, ni siquiera del pueblo español. O a lo mejor de alguna tienda de las Ramblas que es el producto que más bebe. Sí, pero lo han prohibido. Ah, que lo han prohibido. Claro. No, no. Es que hicieron una cosa contra los símbolos españoles. Prohíben los toros y después las gitanas de las Ramblas. Tremendo. Desde que he introducido el Feng Shui... Bueno, Enrique López es actualmente consejero de Interior, de Justicia y de víctimas del terrorismo en la Comunidad de Madrid. Tiene una trayectoria como magistrado amplísima, dilatada, altísima y nada menos que en el Constitucional. O sea que lo ha sido o lo es todo en el mundo de la Judicatura. Así que, Enrique, bienvenido. Muchas gracias, José Federico. Bueno, ¿y en qué momento se da ese paso a la política? Bueno, en el momento en que me lo proponen y, claro, me lo proponen porque saben que yo soy un servidor público en el sentido más estricto de la palabra. Me gusta, me gusta, siempre me gusta la política, lo público y cuando me proponen este reto lo pensé, por supuesto, con mi familia y tomé la decisión de dar este cambio a mi vida fundamentalmente porque lo que me gusta son cambiar muchas cosas e intentarlo por lo menos. Bueno, hay una cuestión, en España venimos pasando ya unos cuantos años, yo creo que desde el 11M, en una especie de tira y afloja entre lo legal y lo fáctico. Digamos que lo fáctico se va imponiendo al derecho y que la ley que es para todos no siempre es para todos, a veces es para algunos, a veces parece para todos, pero esa especie de descomposición o de escocimiento digamos de las costuras del Estado de Derecho es evidente, evidente, se ha visto en muchos aspectos. Quizá desde el golpe en Cataluña estamos viendo con el Supremo una cosa casi mágica y es que sin sentencia la gente se ha sentido otra vez amparada por la ley lo cual es la base de todo porque si tú tienes confianza en la ley si no en esta instancia en la otra y si no en otra pues al final te harán justicia y por lo tanto pagas impuestos con un sentido perteneces a una comunidad política civilizada etc. ¿Usted no teme que si la sentencia no es lo dura que se cree que tiene que haber que han defendido los fiscales y el juez instructor el Llarena por cierto en situaciones heroicas el comportamiento mismo del juzgado 13 de Barcelona que ha sido extraordinario casi hasta el martirio del juez podríamos decir etc. que esa especie de reconocimiento casi bueno más que espontáneo llamativo por lo fuerte y por lo improvisado muy a la española como ha pasado con la corona que después del golpe como salió ya que no salía el gobierno ni la oposición sale el rey y salen los jueces y salen los fiscales ¿no cree que hay una sentencia digamos blandita o que abdique de lo que ha sido la instrucción y la postura de los fiscales pueda contribuir a una especie de enorme decepción en un momento en que parecía que se estaba recuperando? Sí, entiendo bueno, yo confío plenamente en el juez Marchena y en la sala que preside confío en que la sentencia sea justa y ajustada a la gravedad de los hechos y por eso especular ahora sobre qué va a ocurrir no creo que sea desde mi punto de vista adecuado dicho eso la sociedad española ha sufrido mucho con el golpe de estado que se ha dado en Cataluña y evidentemente exige que se haga justicia y estoy convencido que se va a hacer justicia mire en nuestra democracia ha habido muchos problemas pero problemas capitales que han puesto en juego nuestra democracia pues recordamos el 23 de febrero y el golpe de estado de Cataluña ambos fueron resueltos en definitiva en los tribunales y estoy convencido que eso va a ocurrir bueno hay que recordar que hay mucha gente joven que no sigue que no había nacido entonces que el gobierno de UCD cuando le pusieron solo 6 años a Armada a pesar de que era una condena al Consejo Superior de Justicia Militar recurrió ante el Supremo ante un tribunal civil y consiguió los 30 años que es la pena que había hecho todo el mundo asumió la responsabilidad de sus actos y el gobierno de UCD tan frágil tan débil y tal apeló a la justicia a la jurisdicción ordinaria en este caso tocaba el Supremo para remediar algo que el tribunal de justicia militar que si había condenado hace 30 años a Milán y a Tejero condenar a Armada y lo consiguió y lo condenó fue una apelación además de un enorme calado político que ahora ya casi se ha olvidado bueno pero dos cosas más y dejo que también participen aquí los no sé si llamar es que compañeros es del PSOE es una cosa que no en fin nuestros contertulios hay dos asuntos que a mí me parece que son incompatibles con el Estado de Derecho la ley de violencia de género y la inmersión lingüística que se está imponiendo ya en más de un tercio de España el otro día lo vimos casi en directo a un tipo del aparato de propaganda de Chimo Puig preguntándole en valenciano al alcalde de Orihuela en un momento en que no sabían ni los muertos que habían las acequias para hacerle hablar valenciano al alcalde de Orihuela donde han hablado español toda la vida y además presumen de hablar mejor español que en Madrid y que han tenido el último poeta Miguel Hernández es decir encima es una ciudad imponente y el otro empeñado y el alcalde ya por primera vez porque se acaban los complejos llega un momento en que ya te pisan tanto no le entiendo decía que a que esta vesprada y tal no oigo nada decía el alcalde y ya la tercera dice bueno 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 no pasa res no pasa res que que ha pasado con las inundaciones y tal ah mire ahora yo le escucho pues si lo que ha pasado es esto y lo otro y lo demás allá pero es que en Valencia se está viviendo una imposición lingüística como en Navarra con el euskera como en Baleares como en Cataluña que es el modelo de todo como en parte en Galicia que es incompatible con una y la igualdad de los ciudadanos ante la ley con el artículo de la constitución que dice que el castellano es la lengua española oficial del estado todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla y es evidente que legalmente con una legalidad regional o autonómica se le está privando de un derecho constitucional básico y luego la cuestión de la ley de violencia de género ¿cómo es posible que una ley que se basa en la discriminación de un delito según el sexo del que lo comete eso se considere constitucional? o sea es que la política no sé el mitumentodo el movimiento este mitumentodo también llega a las tobas es decir que hay una especie de lo que se llama el populismo judicial que lo estamos viendo en muchas sentencias económicas esto segundo si me permite está sancionado por el tribunal constitucional y yo respeto al tribunal en el que estuve pero yo huyo mucho de los temas semánticos y aquí en el tema de violencia de género violencia sobre la mujer violencia en general hay mucha guerra semántica sobre eso no voy a pronunciarme si es cierto que hay que asumir que estamos ante una lacra que afecta fundamentalmente a las mujeres también algunos hombres en un porcentaje muy inferior yo lo que no soporto es que nadie patrimonialice la lucha contra esa violencia como algunos pretenden hacer yo creo que estamos todos comprometidos a erradicar esa lacra y desde la ideología política no vamos a acabar con ello y respecto al tema lingüístico perdone eso no tiene un pase porque ustedes aceptaron en el constitucional precisamente una batalla semántica y han aceptado que la semántica esté por encima de la ley yo asumo lo que hizo el constitucional no estaba en ese tribunal yo no fue la parte de ese tribunal yo en su momento en el año 2004 alerté precisamente sobre la posibilidad de la inconstitucionalidad el tribunal me dijo que no tenía razón en tanto en cuanto esa alerta no fue atendida y ahí como dicen hasta ahí y ahí me callo yo ya dije lo que tenía que decir he sido muy criticado durante muchos años precisamente pero si usted tenía razón bueno pero yo ya insisto que el tribunal no nos la dio dicho eso yo respeto mucho a los tribunales pero mire respecto al tema de la diversidad en España morimos de diversidad yo creo que hay que respetar la diversidad pero no podemos morir de diversidad porque si al final no aceptamos también lo común pues de tanto diverso nos moriremos mire desde la comunidad de Madrid precisamente y lo dice la presidenta y yo estrictamente de acuerdo cuanta más España más Madrid y desde Madrid tenemos que contribuir a que haya más de España y por eso yo siempre digo que la mejor policía autonómica de España la tenemos en Madrid que es la Policía Nacional y la Guardia Civil y por eso insisto en que respetando lo diverso lo que no podemos es morirnos de diversidad bien es una salida bien pero como no voy a sacar más agua de ese pozo que diría Luis Herrero vamos con la otra cuestión la cuestión lingüística que esto no se padece en Madrid Madrid por suerte ha ido trabajando hasta conseguir situarse justo después de Castilla y León en el nivel digamos educativo pero en buena parte de España o sea repito en el País Vasco en Navarra en Cataluña en la Comunidad Valenciana en Baleares y en Galicia o sea los españoles los padres españoles no pueden educar a sus hijos en español en Galicia en parte y en los otros sitios nada directamente es nada ¿cómo es posible que en muchos porque además han ganado muchas sentencias en los tribunales pero al final siempre ha llegado la célebre sentencia del Supremo en la ley del catalán hace ya muchos años y todos los pasteleos que acaban siempre en el constitucional en la que más o menos se ponen de perfil dice hombre no se puede discriminar a la gente así que encargamos a los que discriminan que no discriminen más porque esa fue la última del Consti fue esa es decir no está bien discriminar la constitución dice que no se puede discriminar así que el señor Puyol haga el favor de no discriminar dice estupendo muy bien Enriqueta lo has hecho muy bien bueno esta cuestión que es una cuestión muy de fondo porque es romper la argamasa de una nación que es la lengua común desde antes del estado moderno de los reyes católicos que es el castellano ahora español ¿cómo se puede entrever digamos desde partiendo de que Madrid no tiene ese problema tiene otros pero no tiene ese problema pero yo creo que a cualquier jurista le tendría que producir pero vamos erisipela ver actuaciones como la que comentaba antes de Chimo Puig de sus aparatos de su gobierno a mi me produce una especial aberración ver como con las lenguas algunos pretenden hacer guerras y sobre todo esa postergación que pretenden hacer del español en esas comunidades autónomas creo que están empobreciendo culturalmente a toda una generación mire les pongo un ejemplo yo he sido majestado hasta hace poco de la audiencia nacional yo veo algunos abogados jóvenes de Cataluña que cuando vienen a algún juicio de la audiencia nacional empiezan a tener dificultades con el uso del español claro si no lo estudian y estamos hablando del idioma de su idioma más hablado del mundo y como tal me parece un claro error pero sobre todo y espero que cuando haya otro gobierno en España se tome muy en serio precisamente la política lingüística se acabe con las guerras de las lenguas se ponga a cada lengua en su sitio creo que hay una obligación de conocer el español por parte de todos los ciudadanos en España y hay un derecho a usar la lengua vernácula y este es el eje que nos dimos en la constitución y lo que no podemos es como algunos pretenden tomar la constitución como una suerte de bingo o sea yo solo yo hago línea con cinco números y bingo con 15 no, no la constitución hay que respetarla en toda su extensión en todo no solo en aquello pero usted sabe que no se respeta pues precisamente lo que tenemos que hacer es respetarla aprender de los errores del pasado también de lo bueno del pasado y que no se repitan en el futuro o sea es absolutamente hoy por hoy me parece no digo casi delictivo pero habría que estudiarlo ¿cómo que no es delictivo? no, si me permite el ejemplo que voy a poner habría que estudiarlo el hecho de que se investigue se vigile a unos niños el uso de una lengua en un recreo en un patio creo que eso afecta hace años afecta su intimidad y creo que creo que la fiscalía debería de estudiar este tipo de acciones precisamente porque creo que afectan a esa intimidad de unos niños que en un momento de esparcimiento hablan el idioma que quieran y a nadie le tiene que interesar cuál es el idioma en el que hablan y por eso insisto en que si se apuesta por el bilingüismo que creo que es muy bueno y el tilingüismo yo ojalá hablara muchas lenguas de verdad tengo a veces auténtica vergüenza de no hablar muchas lenguas pues quítesela no conozco a ninguno que hable muchas lenguas que las hable bien vamos a ver es cierto es cierto que prefiero un listo que hable una sola lengua que un tonto que hable cinco eso totalmente de acuerdo pero también prefiero un listo que hable cinco pero dicho eso me parece muy grave ese tipo de políticas y con esas tenemos que acabar bueno pues bien le veo en plan navideño y faltan tres meses y medio así que a ver si le ponen en más dificultades Cacho, Luis del Pino y Maite Rico a ver que sinceramente por el último yo cuando le vi renunciar al caso de lo de Bárcenas no, no yo no renuncié mis compañeros me apartaron con una un error pero efectivamente triquiñuela que es lo de la falta de apariencia de imparcialidad o sea que hoy en día es muy fácil convertir a alguien en imparcial eso se hace mucho en fútbol si yo durante la semana a un partido empiezo a calentar el partido diciendo que el árbitro es barcelonista ese árbitro cuando salga a pitar pues todo todo el Bernabéu lo va a matar si unos medios de comunicación te hacen un personaje y luego eso lo recoge un abogado y dice que como consecuencia de lo que dice un medio de comunicación puedes tener o puede faltarte imparcialidad ya está hecho pero es que el objeto de sus colegas lo admitieron bueno digamos que cometieron un error un error muchos de ellos fue un error yo creo que imprudente pero algunos no tanto no, no ninguno pero bueno vamos allá a ver pues yo querría incidir en algo que le ha dicho don Federico comentaba usted hablando de esa desigualdad que se ha introducido entre hombre y mujer claramente inconstitucional por mucho que el tribunal constitucional la haya avalado usted ha dicho bueno es algo que tal no debemos el tema de la violencia tratarlo políticamente al contrario yo creo que debemos en Estados Unidos hay un debate fortísimo en el mundo judicial el originalismo esa corriente dentro del mundo judicial americano que defiende que las leyes dicen lo que dicen no lo que alguien quiere interpretar que se dice y todo eso del uso alternativo al derecho hay que acabar con ello y se ha emprendido una ofensiva para reconquistar la justicia quitársela a la progresía batalla que se va ganando gracias a Trump aquí en España los jueces y los que como usted provienen del mundo judicial deberían dar esa batalla ideológica y por supuesto que el que el tribunal constitucional haya avalado la desigualdad entre españoles pues no quiere decir nada mañana otro tribunal constitucional con otra composición puede volver a restaurar el originalismo en la interpretación de las leyes bueno he dicho eso como regla general puedo compartir pero para que se entienda cuando hablamos de desigualdad es que el código penal establece una pena superior cuando un mismo acto criminal lo comete un hombre respecto a una mujer que una mujer respecto a un hombre eso es lo que hablamos cuando hablamos de desigualdad lo que se quiso fue castigar más ese acto cuando lo comete un hombre porque se establece un juicio un prejuicio de abuso machista por parte del hombre eso está ahí yo tengo mi opinión al respecto yo creo que a la mujer ¿por qué no nos la da? bueno mira a la mujer no se la desprotege en absoluto porque se aplique la misma pena tanto a hombre como a mujer en absoluto no se la desprotege eso fue un símbolo que se quiso trasladar a la ley que por cierto solo se da en España al margen de que haya garabantes por razón de sexo en otros en otros códigos penales dicho eso yo no pierdo un minuto sinceramente en esta discusión tenemos el código penal que tenemos y si quiere reformar que se reforme en el futuro yo en lo que pierdo mucho tiempo es en proteger a la mujer como principal víctima de este tipo de violencia y lo hago no desde un punto de vista ideológico lo hago porque creo que hay que hacerlo y a partir de ahí pongámonos de acuerdo mire yo le voy a poner un ejemplo porque la demagogia en este tema es quizás la peor de las leyes pero existe este año hay un repunte de muertes por violencia de género si yo dijera que es responsable el gobierno de Sánchez ¿qué estaría haciendo? demagogia pura demagogia y eso es lo que no se puede hacer en este tipo de delincuencia y la izquierda está muy acostumbrada a hacer demagogia porque quieren convertirse y dirigirse en los únicos defensores de este tipo ante este tipo de lacra y yo eso personalmente y ya como responsable político no lo permito pero es que usted cae en la misma trampa de la izquierda dice yo quiero proteger a la mujer usted no tiene que hacer nada tiene que aplicar la ley y Sánchez yo no quiero proteger a la mujer yo lo que quiero es que haya un sistema que proteja de ataques a las personas a las personas humanas y que ocurre que en materia de violencia de género más del 90% de la víctima son mujeres es una realidad incontestable a partir de ahí a partir de ahí insisto en que todos debemos estar contra esa contra esa lacra pero eso sí sin que nadie se apropie ¿qué pasa? que antes no había nadie contra esa lacra no, no pero todo al revés al revés o sea mire la norma más eficaz la norma más eficaz en este tipo en este tipo de lucha no bajo mi punto de vista que puedo estar equivocado fue la orden de protección de este tipo de víctimas que se hizo en el 2003 con un gobierno del Partido Popular en el cual en esa confección colaboré ese es el instrumento más potente de la ley de violencia de género porque lo asumió sin embargo no, ya más lo asumió la policía y muy bien que fue cuando se empezó a asistir a las mujeres violadas por mujeres policías es decir que hubo protocolos muy eficaces y eso se hizo aquí el complejo el adanismo que tienen muchos políticos en España es absolutamente vergonzoso o sea ¿creen que lo han inventado todo? no ya siendo ministra Margarita Mariscal de Gante se comenzó con una protección porque ya se veía recuerdan todos ustedes el asesinato de Sonia Orantes que fue lo que creó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género aquí en España empezamos a discriminar las muertes lo que llaman ahora femicidios las muertes de este tipo que parece que no tiene un asesinato en Alemania han empezado a contarlo hace tres años España es de los países europeos que más y mejor ha luchado contra esta delincuencia por eso tenemos la tasa una de las tasas más bajas a pesar de lo que pueda parecer respecto por ejemplo a países nórdicos y es para sentirse orgulloso pero es un bajo mi punto de vista es una lucha de todos y los triunfos son de todos no solo de una parte eso es imposible porque si el dión lo hace otro y es el protagonista pues yo soy de los que me gusta romper guiones bueno vamos a ver Jesús don Enrique yo le voy a plantear una cuestión práctica ayer me tocó como director ir a a la plaza Castilla a uno de esos jugados para testificar en una demanda contra vos Populi en fin cosas que tenemos los editores era Roures o Garzón esta vez es que compartimos gente que se querella habitualmente contra los dos el último fue Garzón contra más Garzón creo que tiene otra con el confidencial ahora también 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 iba con el abogado bueno que es ese suyo también me parece ¿no? el hijo de la gran Cristina Peña a veces sí 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 y estuvimos hablando claro en ese edificio que es como la antesala de la casa de los horrores el patio de monipodio es como las sentinas de un barco sin baldear y sus hijos años 70 absolutamente horrible claro y estuvimos reflexionando de la situación la ciudad de la justicia quiero decirle no sé si es de su competencia no sé hasta qué punto ¿cuándo Madrid se va a dotar de una sede como la ciudad de la justicia de Barcelona donde los abogados los procuradores las distintas instancias que intervienen en la en la la justicia pueden hacer su trabajo muchos trabajos en una sola mañana mientras que aquí que si te vas a Julián Camarillo que si te vas a la plaza de los cubos que si vuelves a la plaza de Castilla que si no sé qué y los procuradores corriendo de un sitio a otro es un compromiso de este gobierno y concretamente de mi consejería llevar a cabo la concentración de los edificios en el partido judicial de Madrid porque creo que es una obligación y además hay que hacerlo y sobre todo en beneficio de los ciudadanos mi proyecto en cuanto se salve ahora un problema que tenemos ahora por un tema judicial que está paralizado un proyecto pero que creo que en un mes se va a solucionar bueno eso que se va a solucionar en un mes es poner en marcha la ciudad campus distrito como es que además de la justicia aprovechando lo que ya está hecho en Valdebebas efectivamente no podemos evidentemente renunciar a todo lo que está allí construido y mediante un modelo que está por definir pero que creo que va a ser de éxito seguro por proceder a su construcción en un tiempo espero que récord no sé si puede inaugurarlo en esta legislatura este gobierno pero estoy convencido que si lo hacemos bien se podría hacer pero que es un proyecto que es una decisión y que se va a hacer no es que para la menor duda me sentaré con todos los implicados para que sea lo mejor posible pero yo creo que el partido judicial de Madrid y los madrileños se merecen una sede judicial digna y se va a hacer es cierto sí que les digo que efectivamente también me gustaría decir que es compromiso de este gobierno y se va a hacer bajar los impuestos eso que nadie lo tenga en duda es cierto que Sánchez está asfixiando a la Comunidad de Madrid está asfixiando a Madrid sin lugar a vamos a pretestando una ley del gobierno porque dice que está en funciones yo creo que lo que está es en ficción no en funciones pero a pesar de eso a pesar de de esa limitación que nos a la que nos están sometiendo es una voluntad de este gobierno en bajar los impuestos por supuesto racionalizando el gasto pero desde luego para este proyecto estoy convencido que va a haber compromiso económico bueno Maite y más oyentes sí a ver dos cosas muy rápidas uno en términos de bueno primero hablando de imparcialidad de los jueces que ha salido el tema quería conocer su opinión sobre el hecho de que bueno los jueces que dan un salto a la política ahora mismo pues tenemos a Marlas Camaralita Robles a Victoria Rosel a usted mismo ¿es partidario de que después usted regresen a la carrera judicial o no deberían una vez haber pasado por la política a través de un partido que volverá a la judicatura? Bueno sobre esto llevamos dándole vueltas muchos años ha habido infinidad de reformas la última reforma que es de hace escasamente un año a jueces como yo que han optado a un cargo político no como los que he tenido antes pues yo para diferenciar ahora sí que ejerzo política no como cuando fui vocal del consejo magistral de la Constitucional a pesar de lo que dijeron ahora sí que ejerzo política pues lo que dice la ley es que si volvemos al servicio activo durante cinco años no podemos ser propuestos para ningún cargo discrecional y cualquier caso que afecte al partido político para el cual has dentro del cual has trabajado tienes que abstenerte eso es lo que dice la ley en estos momentos se puede haber un debate efectivamente sobre la vuelta de los jueces y sobre una mayor limitación en cualquier caso ¿Usted qué preferiría? ¿Cómo estaría más tranquilo? Bueno yo creo que este es un debate que tenemos que tenemos que abrir yo creo que es un debate que tenemos que abrir y cerrarlo definitivamente para no estar dándole vueltas permanentemente yo creo que este modelo que establece esta causa de abstención yo desde luego si hubiera si vuelvo ahora a la judicatura cualquier tema que le toque al partido popular yo me abstendría claro se puede decir oiga y si es del partido socialista que creemos que fue su adversario político ¿por qué no? Bueno pues podríamos debatirlo a lo mejor hay que establecer en la vuelta a la política determinados puestos judiciales a los cuales no se puede ir yo creo sinceramente que ahí no se puede volver yo le digo por ejemplo que a mi vuelta a lo mejor a la audiencia nacional a la sala en la que estoy de apelación pues podría ser una vuelta difícil a otros órganos judiciales no o sea que dice que todo esto se puede se puede debatir y se debe debatir y la última cosa era referida ya aterrizándonos en la comunidad de Madrid como consejero de interior quería saber cuáles son los principales desafíos en términos de seguridad que tiene la comunidad de Madrid y si son muy diferentes a los de la Madrid Capital entiendo que a lo mejor hay delitos más específicos en Madrid como puede ser narcotráfico bandas latinas y demás ¿cuáles son los principales desafíos en la comunidad? Bueno en interior como saben nuestra comunidad autónoma tiene sus competencias muy limitadas aquí y la competencia de interior en el sentido de seguridad ciudadana la sigue ostentando como creo que debe ser así los cuerpos y fuerzas del Estado y el Ministerio del Interior del Gobierno de España nosotros tenemos competencias en materia de emergencias en prevención de emergencias también en ayuda a esa policía en la comunidad de Madrid y también tenemos competencias por ejemplo queremos crear un centro de ciberseguridad en el 112 que colabore en la prevención de ataques a través de la red a las estructuras críticas que hay en nuestra comunidad nosotros apostamos claramente por reforzar la seguridad de los ciudadanos de Madrid de la comunidad de Madrid en una comunidad que creo que la seguridad es muy elevada si la comparamos con otros concretamente con países europeos Madrid es una ciudad muy segura comparada con Barcelona bueno es que yo creo que el problema de Barcelona donde ha habido un repunte muy serio de la tasa de criminalidad estamos en casi un 20% en Madrid ha sido un 4% para que veamos la diferencia al margen aunque sé que esto tiene un poco de demagógico pues ya lo digo de entrada pero creo que hay también que poner sobre la mesa cuando unas autoridades están permanentemente trasladando la norma trasladando la ley lanzándole a los ciudadanos el mensaje de que la ley está para cumplirla cuando me apetece pues evidentemente los ciudadanos esa sensación la perciben en las autoridades madrileñas lo que estamos presentes es para dar un mensaje de que se cumple la ley y que la ley se debe cumplir les pongo el ejemplo de los manteros por supuesto que entiendo la problemática social de esa pobre gente que viene desde África a España y que no encuentran a veces más solución que ser explotados porque hay que ir a quien les explota precisamente que vendiendo sus productos en las aceras evidentemente están cometiendo un delito al margen de la justificación y de la explicación social que tenga eso y no podemos permitir que eso ocurra yo les pongo un ejemplo imagínense que todos los comerciantes de una calle deciden sacar sus productos a la acera sobre mantas y que llega la policía local y dicen no puede hacer esto no puede hacer si lo están haciendo otros la ley tiene que ser cumplida al margen de que pueda haber situaciones que expliquen la comisión de ciertos delitos y ese es el problema que yo creo que se está produciendo en Barcelona y en Cataluña que las autoridades no están dando un ejemplo claro de que la ley debe ser cumplida bueno adelántanos Vanessa haremos una pausita ahora pero adelántanos por donde van las preguntas de los oyentes Sanrique López pues precisamente la seguridad es uno de los asuntos que más les preocupa junto con los plazos de la justicia una pausa y les escuchamos es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos son asuntos más cantentes claro si gran parte de estos problemas y preocupaciones que yo entiendo responden a una responsabilidad del gobierno de la nación que esperemos que tras las elecciones podamos contar con un gobierno que aporte seriamente precisamente por la seguridad en lo que compete a la Comunidad de Madrid si que estamos muy preocupados con el tema de las menas de los menas la consejería de Asuntos Sociales está trabajando en ello en centros específicos conocemos perfectamente la problemática y respecto a la ocupación estamos estudiando realizar un plan de choque contra la ocupación dentro de nuestras competencias porque entendemos que también es otra de las grandes preocupaciones de muchos madrileños poder encontrarse un día su casa ocupada y hay que asistirles y darles instrumentos para que si se produce eso se resuelva inmediatamente y respecto a la justicia la ralentización pues ojalá desde la Comunidad de Madrid podíamos hacer más por ello y haremos lo posible pero insisto en que hace falta que el próximo gobierno de la nación se plantee la justicia como uno de los retos básicos de España y para eso hay que ir a un gran pacto entre los grandes partidos y a veces me hace mucha gracia como Sánchez critica que la derecha no se haya abstenido técnicamente recordemos que la abstención técnica lo que significa es una abstención del que no puede votar es lo que en derecho electoral es el que no puede votar es que es un deseo es que aduce su verdadero deseo solo podéis votar para apoyar recordemos que es una abstención técnica y esa abstención la solicita una vez que había pactado 370 medidas con la izquierda que nos suponían más de 30 millones de gasto un cambio radical nos generaba una gran inestabilidad constitucional y sobre todo económica y luego pide la abstención para pedir una abstención lo que hay que ofrecer son grandes pactos grandes pactos para que España siga siendo un país viable y desde luego sea un país donde todos los españoles nos sentamos a gusto y sin esos grandes pactos es imposible pedirle a nadie ni que se abstenga ni que te apoye y España necesita esos grandes pactos y espero que el gobierno que salga de estas elecciones y ojalá fuera un gobierno que sumara al centro derecha para eso hay que sumar no sustituir que también son todos los problemas que quizás tienen algunos políticos del centro derecha que creen que vienen a sustituir y lo que tienen es que venir a sumar y no por la suma que también que propone Pablo Casado sino porque sumando se gana mejor sería sumar antes que sumar después y esperemos que ese gobierno si es ese y así lo quieren los españoles ofrezca estos grandes pactos que es de España estamos en un momento muy complicado en lo económico a nivel mundial estamos viendo lo que está ocurriendo en Oriente Medio con una previsible gran subida del petróleo y desde luego en España parece que estamos jugando a otra cosa España necesita políticos serios que se planteen los problemas serios en serio bueno pues ya veo que está metido en la política totalmente pero en fin la verdad es que el área de su gobierno que incluye es la capital porque claro la gente se olvida de que la comunidad de Madrid no excluye la capital sino que Madrid capital que es media comunidad de Madrid está en Madrid y tiene asuntos muy complicados pero sobre todo la cuestión de los plazos la justicia que parte entre otras cosas de la dispersión de los juzgados que multiplica el tiempo por tres y por cuatro absurdamente etcétera ahí sí que los hechos los hechos los van a retratar es decir si dentro de cuatro años ustedes han conseguido reducir los plazos de un de un juicio que a veces son de once años para bobadas que también se desestime que no hay que aceptar cualquier querella de cualquier si me permite si me permite efectivamente vamos a trabajar esa línea con mejores edificios con el con el expediente digital que esperemos que el papel desaparezca pero voy a poner un ejemplo muy rápido para que vean cómo está nuestra justicia nosotros tenemos un juego de mercantil en Madrid que están especializados en materia de mercantil bueno el 30% de su carga de trabajo el 30% son las reclamaciones de ciudadanos que pierden sus maletas que le suspenden vuelos o que se le cancelan vuelos no tiene sentido que tengamos tal carga de trabajo en los jugados de lo mercantil porque el contacto de transporte está residenciado en esos jugados esto se lo cuenta un americano y se ríe eso hay que llevarlo a otra materia al arbitraje no puede ser que tengamos juzgados dedicados a jueces profesionales especializados decidiendo cuál es la indemnización porque a uno le han perdido una maleta en barajas es un ejemplo claro de cómo tenemos que reformar esto no podemos seguir trabajando de esta manera bueno pues muchas gracias Enrique López ojalá tengan suerte lo hagan bien etcétera etcétera que la fuerza les acompañe etcétera bueno el tema de los seguros Federico hay de todo tipo y multitud y muchas veces nos perdemos bueno yo no sé ni los seguros que tengo porque toda la hipoteca todo acuerdo toda tarjeta de crédito ahora todas tienen seguro que en la letra pequeña que tú firmas está claro y los seguros a veces cuestan un ojo de la cara bueno en Rastreator lo que hacen es buscarte el seguro más barato el que tú quieras del tipo que tú quieras allí encontrarás el mejor precio el mejor precio además es el precio garantizado bueno pues una pausa brevísima decíamos si ha pasado alguna cosa sí bueno ha hablado Moreno Bonilla sobre Cayetana Álvarez de Toledo y también sobre Alfonso Alonso hay que recordar que ellos bueno pues trabajaron juntos en su día y bueno ha dicho algo interesante así eh no sé si te vas a sorprender de lo que ha dicho el presidente de la Junta de Andalucía pero bueno estoy dispuesto es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos Juan Pablo en Polvorinos tú has ido al corte inglés recientemente porque son las 10 y acabas de abrir todos los días siempre que puedo por supuesto ahora están en campaña del running y además hay las criaturas que tienen que ir a la guardería al cole eso es efectivamente y además como es un gran deportista pues le gusta correr y tenemos para ese deporte sin límites las mejores ofertas 20% de bonificación en marcas para running hasta el 29 de septiembre y luego lo puedes canjear hasta el 6 de octubre en esos mismos departamentos eso sí compras superiores a 50 euros artículos como textil calzado electrónica deportiva lo canjeas ya digo hasta el 6 de octubre 20% de bonificación en el departamento de deportes hay entrenadores de fútbol venden entrenadores de fútbol no tú dices de lance o sea de oferta pues no yo creo que vamos a tener que esperar a la oferta de navidad los reyes los reyes los reyes magos nos van a tener un entrenador viene bien Federico que esté por aquí todavía el consejero Enrique López entre otras cosas porque ha hablado María Jesús Montero sobre la financiación de las comunidades autónomas en concreto sobre la de la comunidad de Madrid entrevista esta mañana te pongo en situación en Antena 3 Televisión y le preguntan a María Jesús Montero por las declaraciones que hicieron ayer tanto Ignacio Aguado como la presidenta de la comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso los dos dijeron vamos a ver en nuestro ánimo y nuestra promesa está bajar impuestos por supuesto es una promesa electoral nosotros concurrimos en las últimas elecciones con esto que lo que está reiterado exactamente pero como las transferencias a las autonomías no se han todavía hecho efectivas porque estamos sin gobierno con un gobierno en funciones vamos a ver cuánto tardamos en poner en marcha esas bajadas de impuestos que hemos prometido María Jesús Montero dice que eso es una excusa y que de alguna manera han engañado en el Partido Popular y en Ciudadanos a sus votantes en concreto insisto habla de Madrid me llama la atención que una comunidad que ha hecho alarde de la bajada de impuestos poniendo a las otras comunidades en una situación complicada porque siempre hay una competencia en relación con este tema ahora alegre que el hecho de no tener la liquidez que le aportan las entregas a cuenta a partir del mes de diciembre ahora no tienen problemas no puede cumplir con su programa electoral no será que es que trasladaron un cebo electoral que ahora no vayan a cumplir en una cara que se me pisa esta tía vamos a ver yo creo que es ministra de Hacienda creo que es médico de profesión también hundió la sanidad antes de la Hacienda quiero decir ella debe conocer lo que son los cierres de presupuestos lo que son los ejercicios presupuestarios y evidentemente nosotros nuestra política impositiva la tenemos que marcar para el siguiente año no para este está claro el gobierno central le debe a la Comunidad de Madrid casi 1200 millones de euros que en un presupuesto de unos 29 millones es una cantidad más que respetable y eso está produciendo problemas de liquidez claro que lo está produciendo pero desde luego en los siguientes presupuestos haremos lo posible para empezar a realizar ese tipo de bajadas con lo cual no puedo hablar de mentiras y por supuesto lo que tampoco puedo hablar como habla desde el gobierno ese burladero de la ley del gobierno insisto en funciones que yo insisto que para mí creo que es más de ficción y lo que tiene que hacer es dar cumplida cuenta a esa entrega a cuenta a las comunidades porque además hay un consenso por parte de todas las comunidades nadie va a objetar esas entregas a cuentas pero estamos en un gobierno cuando digo es un gobierno de ficción es que quiero decir que es que lleva gobernando con un presupuesto que no es suyo a este paso ese presupuesto se va a prorrogar para el próximo año y con un parlamento que prácticamente no se ha reunido yo creo que España requiere presupuestos y parlamento en plena función a ver dame una alegría dame alegría a ver Moreno Bonilla ya me ha dicho que me iba a encantar cada vez que Rosana sonríe y me dice te va a encantar yo ya sé lo que pasa bueno pues sobre la polémica protagonizada por Alfonso Alonso en el Partido Popular Juanma Moreno Bonilla decía esto hace unos minutos en Onda Cero yo estoy con los dos pero yo tengo yo le voy a confesar le voy a confesar algo que todo el mundo sabe yo tengo una relación más íntima más personal con Alfonso yo soy una persona que llevo trabajando mucho tiempo con Alfonso y con Cayetana ha trabajado menos y por tanto la conozco menos y por tanto tengo más afinidad personal con Alfonso y después hay una cosa que sí coincido con él y eso sí lo digo el PP Vasco ha hecho grandes sacrificios por un proyecto común y compartido que es España bueno el sacrificio fundamental que ha hecho este PP Vasco es cargarse al PP Vasco anterior que es el que hizo los sacrificios o sea esto es un es una banda de pero en fin qué manera de meter la pata innecesariamente yo vuelvo a lo de antes o sea yo soy Rivera yo oigo esto yo veo yo soy Abascal bueno yo voy a ser superman este paso pero en fin y veo la foto de Mariano ayer yo me preocupo o me alegro esta es la única cuestión que deberían porque se presentan a las elecciones van un espacio electoral que hasta hace seis años era único de once millones de votos y solo en Cataluña Ciudadanos aparecía en lo regional esos once millones de votos ahora tienen tres tres digamos clavos donde poner el sombrero bien yo veo a los otros dos y cuando dicen esto y cuando aparece la bruja del norte ayer en la sexta con el casado yo soy Rivera de Abascal me alegro o me entristezco si me alegro y creo que estarán bailando la jota de Calanda o sea algo estoy haciendo mal si me entristezco estaré acertando del enemigo el consejo ya que lo dice el refrán si me permite don Federico yo conozco a Pablo Casado sé que va a ser un gran presidente del gobierno y estoy convencido de ello y lo que digo también es una cosa Pablo Casado aprende y ha aprendido mucho de lo bueno que ha hecho el Partido Popular y también ha aprendido mucho de lo malo que se ha hecho en el Partido Popular y creo que es Mariano el que se lo va a contar no, no vamos yo no de luego del pasado hay que aprender de lo bueno y de lo malo y Pablo Casado tiene relación con todos los expresidentes del Partido Popular y yo creo y confío en que pronto sea presidente del gobierno de España y ponga de manifiesto que esta labor de aprendizaje lo va a convertir en ese gran presidente no esperaba menos pero de Moreno Bonilla lo mejor que he oído es que era un pésimo candidato y está siendo un gran presidente a lo mejor es eso que las campañas no le van porque es verdad que como presidente en Andalucía lo está haciendo bien como candidato fue una calamidad pero quién sabe bueno vamos a ver se ha abierto Liria buenos días Federico bueno claro usted lo que llamó es Casado ¿no? Casado que se refiere Casado está Casado no Casado 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 y felizmente casado más creo que con la mujer de mi vida con muy felizmente casado entonces ya no puede contratar el palacio de Liria para sus esponsales para bodas bautizos y comuniones ahora si Casado es presidente podían alquilar el palacio de Liria para celebrarlo bautizos y comuniones ahí queda yo no digo nada en cualquier caso sí se ha abierto Liria y se ha abierto con la oposición de la mitad de la familia como es lógico el que se pronuncia es Cayetano y además lo ha hecho por escrito en ese libro de memorias del que ya hemos dado cuenta aquí pero hay que decir que es una de las noticias del día además de la noticia de la noche ayer ya sabes que se abrió la temporada de ópera en el Teatro Real y con la reina Leticia en el palco bueno y el rey perdón no quería desmerecerle pero todos nos fijamos en lo mismo la reina en el palco de autoridades con un vestido blanco muy elegante que se le abría de determinada manera y de hecho hoy escribe Paloma Barrientos que pidió dos imperdibles uno parece ser que para la parte de arriba y otro para la parte de abajo tenemos fotos exclusivas y Carlos Pérez Jimeno ha sido el encargado de colgarlas en Libertad Digital ¿con o sin imperdible? sin imperdible todavía se ve la apertura no con imperdible ¿a quién interesa con imperdible? además hoy es noche de expulsiones en Gran Hermano Federico Isabel Pantoja y Kiko lo están dando todo por No Me Consta es decir por Anabel Pantoja quieren que se quede en la casa y nosotros pues lo que haremos esta noche será estamos absolutamente en contra y queremos que la he hecho y a las 8 tenemos una cita en la Crónica Rosa que es la presentación del disco de Isapí ¿vendrá Isabel Pantoja? bueno pues es la duda que nos surge y también es noticia Camilín Sexto ya sabes que estamos pendientes de esa entrevista que ayer publicada 10 minutos está realizada antes de la muerte del cantante la realiza el periodista Antonio Montero a Lourdes Ornelas a la madre de Camilín y dice barbaridades auténticas tanto del padre como del hijo sí y del hijo no lo hace con mala intención pero bueno si las dices de su alcoholismo sus adicciones de cómo se pierde cuando le da la bebida así que pues todo eso en la Crónica Rosa fíjate que edificante es la mañana de Federico es radio